Se desarrolló la primera Expo de Desarrollo Infantil en Misiones. Bajo el lema, el futuro es ahora. La Expo de Desarrollo Infantil se realizará el 27 de agosto en el Centro Multicultural ubicado en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. El objetivo es dar visibilidad del trabajo de instituciones, centros terapéuticos, educativos, tanto públicos como privados para el desarrollo infantil de niños de 0 a 6 años. La convocatoria para la inscripción de las instituciones interesadas en mostrar su trabajo estará abierta hasta el 16 de agosto. Es una exposición de trabajo que realizan las escuelas e instituciones que no son necesariamente escolares, sino que se desenvuelven en distintas terapias como la estimulación temprana, la psicología y la pedagogía. ¡Gracias!